Finalmente arrancan las nuevas negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, en Caracas. Las delegaciones de ambas partes se mostraron optimistas y comprometidas a entablar acuerdos que pongan fin al conflicto armado. El alto comisionado para la paz de Colombia, Danilo Rueda, destacó la buena sintonía entre los presentes tras el primer encuentro sostenido con el ELN este lunes. Nos está dando certezas y la convicción profunda de que vamos a lograr el propósito que nos suma. El guerrillero Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, reconoció la gran responsabilidad que los colombianos han depositado en dicho diálogo. Esta mesa debe ser y apuntamos a que sea un instrumento de cambio, de esa ola de cambios que pide la sociedad colombiana. Venezuela, Cuba y Noruega son los países garantes en las negociaciones. El presidente Nicolás Maduro mostró su respaldo al proceso. Todo el apoyo del pueblo de Venezuela a las negociaciones de paz. Maduro aseguró que su gobierno no escatimará esfuerzo alguno para el acompañamiento de lo que consideró un momento trascendental en el proceso de reconciliación de Colombia. Gracias por ver el video.